Música Seguimos con la clase de gramática El tema es el texto y sus propiedades Veamos qué es el texto El texto es una unidad comunicativa compleja emitida intencionadamente por un hablante en una situación concreta Puede ser de forma oral o escrita Tiene un significado pleno En el sentido autónomo Las propiedades del texto Tiene tres propiedades Una de ellas es la adicuación Que adapta el estilo a la situación e intención de la comunicación La coherencia Y el tercero es la cohesión Relaciona con cohesión los enunciados del texto La adecuación Consiste en la selección de la De la posibilidad lingüística más apropiada para la situación de la comunicación La propiedad que se refiere a cómo el texto se adapta a la situación Es decir, nosotros elegimos y adecuamos el contexto en el cual se va a realizar este texto Tenemos ahí un ejemplo de cuándo no se cumple esta adecuación El texto debe guardar ciertos aspectos formales Uno, la disposición en la hoja debe tener un margen Tiene que tener en la cabecera En los sangrados Y tener una letra legible Tipografía Destacar los elementos espaciales Sofayarlo Ponerlo en la clínica Utilizar las normas de reglas gramaticales Ortográficas Como la intención De la ciencia De la construcción De la corrupción De tiempos verbales Evitar barbarismos Y tampoco utilizar vulgarismos El registro Seleccionar el lenguaje más adecuado a la intención que se quiere expresar Por tanto, el tipo de lenguaje elegido implica que el léxico empleado se ajuste a dicha variedad Es decir, el registro que vamos a utilizar Si tal vez vamos a hacer un texto coloquial Hacer un lenguaje más familiar Pero no llegando a lo vulgar Igual, constantemente utilizamos una lengua estándar para podernos entender rápidamente El propósito Todo texto ha sido emitido por un emisor o autor Con el fin y la intención de comunicar algo En función de esto, el autor elige el tema Ordena las ideas de forma que el receptor O lector, lectora Capte el mensaje y produzca en él una intención deseada El segundo es la coherencia La coherencia es una propiedad del texto Que consiste en que haya conocido el texto Que lo compone Se consigue con unidad temática Todos los elementos del texto deben tratar sobre el mismo tema La ordenación lógica Los enunciados que componen el texto El tema Todo texto debe tener un tema o idea global que se debe desarrollar en el principio En fin La estructura Es la organización de la información a través de la que se manifiesta el tema Es decir, el orden determinado en que aparecen las ideas Cada texto que se construye y tiene ciertas características Tiene sus estructuras Siempre tiene un inicio Un desarrollo y un final Se va a cambiar en ciertos términos Pero esta estructura se mantiene casi en la mayoría de los tipos Tipos de estructura Tenemos el desarrollo de un concepto Tenemos la descripción Tenemos la secuencia De numeración De parálisis Tenemos de correlación Comparación Causa y efecto De pregunta y respuesta Circular Y tenemos también La parte 3 Que es la poesía De 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 la poesía Que se mantiene A través de la poesía 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 Y estos Van a engrasar Unos a otros Para lograr el proceso De la poesía Podemos dividir en dos grandes tipos, que es la referencia, cuando utilizamos anáforas, anáforas, felices, sinónimos, hiperónimos, hipónimos, utilizamos para hacer referencia, para utilizar referencia, para llamarle con el texto que hemos producido. Tenemos también la conexión que se establece entre dos o más distintas, oraciones, párrafos, o partes, etc. que son los conectores que sean adecuados para que existan esta conexión entre una y otra oración y podamos formar la oración. También dentro del plano lingüístico, dentro de la cohesión del texto pueden agruparse como en gramaticales, que son terminantes, pronombres, correlativos, elipsis, conectores, formales, cerdales, léxicos y semánticos. También repetición de palabras sinónimos. Y ahí tenemos un ejemplo también más acerca de la cohesión, de cuando un texto no cumple la cohesión y no logra el propósito del texto. Ahora, al redactar un buen texto debemos lograr la efectividad mediante la claridad, la posición, la integridad y la corrección. Bueno, y acá tenemos la tipología textual donde ustedes van a ver, y hemos estado explicando en clase, donde hemos visto cada tipo de texto, cómo es su intención comunicativa, los modelos que sigue, los modelos que están presentes dentro de estos textos, qué elementos lingüísticos, la estructura que se utiliza, los registros y las funciones. Ahora, ¿qué debo hacer para elaborar un buen texto? Primero, adaptar la información con la respuesta cuando es el concepto, quién es el aceptor, qué sabe del tema sobre el texto, qué relación tengo con la respuesta. Si lo consigo, mi texto será adecuado. El otro paso, seleccionar la información relacionada con el tema que voy a tratar y organizarlo distribuyendo capítulos, apartados, párrafos y frases, utilizando ciertos textos. El tercer paso, utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. Repetición de palabras, repetición de palabras, uso de palabras pertinentes, pronominalización, uso de marcadores discursivos para mostrar que no consigo mi texto tendrá, será cohesional. Entonces, es importante tener en cuenta esto para elaborar el texto. Muy bien, espero que haya quedado claro esto sobre el texto y sus propiedades y espero sus trabajos.